CUA Información ¿Recuerdan en abril de 2002 aquel histórico editorial del diario madrileño El País? Golpe a un caudillo, así titulado, bueno, era la declaración formal de apoyo al golpe de estado fallido al presidente Hugo Chávez por parte de la gran prensa corporativa internacional también de la supuesta llamada prensa progresista bueno, pues yo creo que 16 años después estamos viendo acontecimientos, un escenario muy similar hay un apoyo clarísimo a un movimiento militar, a un alzamiento militar en contra en este caso del presidente recién investido en Venezuela, Nicolás Maduro el parlamento de Venezuela exige a las fuerzas armadas que den un paso al frente o la oposición venezolana apela de nuevo a una reacción del ejército son algunos de los titulares que leemos en la prensa española por ejemplo, una prensa y unos medios de comunicación así como los poderes políticos internacionales en torno al gobierno de Estados Unidos la Unión Europea o el grupo de Lima en Latinoamérica que no reconocen la legitimidad electoral, constitucional de Nicolás Maduro que recordemos ganó por un 67,4% de los votos desde luego mucho más que los que obtuvo Donald Trump, Mauricio Macri o Sebastián Piñera en sus respectivos países. Buenas noches Buenas noches José, sí, la verdad es que estamos asistiendo a dos procesos por una parte, por un lado está ese llamado incluso a las fuerzas militares a que tanto internamente tomen el poder como también desde otros países que hayan intervenciones directas bajo el denominado las intervenciones humanitarias cosa que por suerte todavía no han conseguido y por otra parte también están limando la posibilidad de la judicialización y de establecer un gobierno paralelo como incluso se ha tratado de hacer es decir, no reconocer el gobierno de Maduro y además apoyarse en un presidente de la asamblea en desacato que además obtuvo una pugna bastante graciosa en Wikipedia de que se había colocado él como presidente y demás es decir, estamos asistiendo a como dos tácticas dentro de los medios de comunicación internacionales y al mismo tiempo respaldados en una oposición que está viendo esa posibilidad de desequilibrio constante muy diferente y en ese sentido lo que creo que debemos de dar con muchísimo más fuerza es la legitimidad de ese gobierno que como tú bien has dicho está ampliamente respaldado por las urnas y además también está respaldado por un montón de otros países a nivel internacional es decir, en su investidura fueron muchísimos más países, más representantes casi el doble que en el caso de Bolsonaro pero claro, ¿qué pasa? que son países que igual a nivel internacional no tienen el mismo peso o en algunos casos sí, pero no dentro de esos medios de comunicación no tienen esa legitimidad que pueden tener los que sí respaldaron al gobierno de Bolsonaro con lo cual también nos lleva a una segunda reflexión si por una parte ciertos discursos que mantuvo Bolsonaro la prensa internacional estuvo cautelosa si lo están apoyando abiertamente al darle esa cobertura y al replegarse de alguna manera con lo que sí estaba aconteciendo en Venezuela entonces en ese sentido hay una cuestión que sí que me parece muy importante a tener en cuenta y es cómo a través de este tipo de gestos se está quitando la fuerza que tuvo el pueblo venezolano en las urnas y todo el movimiento que ha acompañado todo este proceso que son desde hace muchos años y es verdad que lo que se está llevando a cabo son intentos de quebrantamiento desde todos los puntos de vista es decir, a nivel internacional lo hemos visto incluso cómo la OEA está forzando esas intervenciones militares aprovechando movilizaciones que están dándose de la Marina de Estados Unidos en Panamá como con el buque de ExxonMobil en aguas jurisdiccionales de Venezuela y diciendo que no, que en realidad estaban en Guayana es decir, están tratando de buscar justificativos y están tratando de buscar cualquier resquicio que les sea posible ganar esa batalla que no lo están consiguiendo así que es verdad que cada vez van a ser más fuertes, más reactivos y cada vez los medios de comunicación lo van a mostrar también de una manera más fuerte pero también nos están permitiendo tomar posición o ver más bien ciertas posiciones que hasta el momento estaban un tanto ambiguas y hay veces que cuando las cosas llegan a su punto álgido es donde ves donde verdaderamente la gente está y toda esa prensa que tú comentabas como cierta prensa progresista bueno, se saca la careta en este momento y eso es una cosa muy importante también está claro y tú decías 94 delegaciones internacionales asistieron a la investidura de Maduro 46, es decir, menos de la mitad a la de Bolsonaro y resulta que el gobierno aislado en el mundo es el de Nicolás Maduro Buenas noches, Lázaro Sí, muy buenas noches a todas las personas que están en sintonía con nosotros y que nos ven a través de cubinformacion.tv Mira, el escenario que existe lo que se está produciendo en América Latina y el Caribe concretamente en la República Bolivariana de Venezuela es un plan estratégico ambicioso diseñado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos es decir, por el imperialismo norteamericano todo, absolutamente todo lo que está ocurriendo ahí lo que ha ocurrido desde la asunción a la presidencia del histórico extraordinario comandante Hugo Chávez hasta el día de hoy eso son las maquinaciones la estrategia injerencista del imperialismo norteamericano en la región que ve cómo va perdiendo en el contexto internacional ahora un mundo que salió después de la caída de la desaparición del llamado campo socialista y del desmantelamiento la caída de la Unión Soviética en un mundo unipolar en el transcurso de estos años se ha ido configurando un mundo multipolar multicéntrico y Estados Unidos tiene dos competidores muy poderosos que tiene muy buenas relaciones con muchos países de la región de Cuba, Venezuela por supuesto que es Rusia y China para Estados Unidos América Latina y el Caribe es su zona de influencia natural es la que desde el nacimiento como nación ya como imperialismo al llegar al escalón superior del capitalismo del capitalismo pues quiere mantener ese dominio que peretérritamente mantenía América Latina ha cambiado ha cambiado mucho es verdad que han articulado todo un entramado que ha permitido utilizando estos oligopolios mediáticos al servicio de las políticas más reaccionarias pues llevar al poder alentar y llevar al poder a la derecha a políticos de derecha gobiernos de derecha incluso de extrema derecha personificados en el recientemente que llegó a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro es decir que el imperialismo norteamericano se ve en la tesitura de poner todo su poder político económico también militar y mediático en derrotar a un país a una revolución genuinamente popular como la revolución bolivariana chavista que tiene lugar en la república bolivariana venezuela para retomar el dominio que que necesita para mantenerse como gran potencia hegemónica mundial de modo que el tablero de ajedrez la geopolítica se juega en venezuela se está jugando y se juega en venezuela todas estas campañas la injerencia tienen lugar son minimizadas o sea no hay una profundidad de análisis en ningún medio de prensa no interesa no interesa que la opinión pública tenga real conocimiento de lo que está sucediendo ahí solamente se habla de hambre se pone se pone el foco en las personas que migran o que han tenido que salir es verdad que hay una situación muy difícil lógico hay un bloqueo financiero ese país hay amenazas constantes hay desabastecimiento hay una inflación galopante producto de toda esta guerra económica a la que está sometido ese pueblo pero por otra parte está también el cabildeo de personeros en Washington y todos estos movimientos de tropas de élite de la fuerza armada del comando sur por un lado aparece en este escenario Juan Guaidó o Guaidó diputado de la asamblea nacional que se proyectó como presidente legítimo al final la fuerza de la razón y del pueblo bolivariano revolucionario y chavista pues lo ha la palabra que iba a decir no es correcta pero lo ha echado para atrás es decir están buscando menciono Juan Guaidó porque era digamos la figura fabricada para asumir entre comillas la presidencia ya los grandes medios se iban a encargar de legitimarlo pero a través de la OEA la OEA es un papel infausto como siempre es el ministerio de colonias yanqui pues posibilitar un escenario en el cual Estados Unidos active el otro plan que es una intervención militar en Venezuela es decir que es complicado pero hay que destacar la valentía no solo del presidente Nicolás Maduro sino la valentía la resistencia el coraje y la determinación del pueblo bolivariano y revolucionario chavista en Venezuela bueno el papel de los medios de comunicación en la guerra psicológica en esta guerra mediática realmente no sorprende ya pero realmente es impactante en los días previos a este día a este 10 de enero en que era la investidura y ya todo indudablemente estaba todo fabricado desde hace muchos meses de hecho el propio gobierno bolivariano había advertido que el día 10 iba a ser el escenario en que se iban a cruzar todos los ataques los ataques de todo tipo los diplomáticos los económicos ahí subió el dólar paralelo ese mismo día un porcentaje impresionante los ataques mediáticos etc en los días previos como no tenía que aparecer un nuevo personaje que pidiera asilo político en Estados Unidos un miembro del Tribunal Supremo de Justicia órgano ante el cual juró o juramentó Nicolás Maduro una persona que estaba estaba enjuiciado o encausado por acoso sexual y finalmente llegaba a un acuerdo con bueno finalmente con la CIA o con el departamento de Estado con el gobierno de Estados Unidos para pedir asilo y que es lo que dice esta persona pues dice lo que ellos quieren primero que Cuba está digamos domina todas las decisiones políticas y militares del país y bueno y una serie y una serie de cuestiones también que la elección de Nicolás Maduro fue fraudulenta es decir cosas que nunca se había atrevido a decir y que una vez en Estados Unidos también lo hizo y luego también unas declaraciones o supuestas declaraciones en el nuevo Herald de un oficial de inteligencia de Estados Unidos de cuyo nombre nunca sabremos absolutamente nada que decía que el ministro de defensa le había pedido a Maduro días antes es la dimisión ¿te parece? Sí es que además en este caso es muy curioso también ese doble rasero al final ese asilo político seguramente no tenga ningún problema y lo vayan a conseguir porque ha dicho las palabras claves dentro de Estados Unidos que le es beneficiosa para bueno pues para desprestigiar a toda la revolución bolivariana pero sin embargo a todo ese montón de personas que tienen la frontera intentando pedir asilo político o asilo humanitario le ha dicho que no y que dejen de intentarlo porque no lo van a conseguir es decir también aquí nuevamente vemos esa doble utilización y cómo es capaz de revertir incluso una política internacional o una política más de orden interno en sacarle beneficio y de esa manera es muy curioso también el tratamiento mediático y como comentabas antes la idea de vender a Venezuela que es un gobierno que está aislado bueno pero es que incluso si estuviera aislado da igual porque es que Venezuela tiene que gobernar para las venezolanas y venezolanos que hay en el país no es para lo que el resto de los países del mundo les apetezca o les parezca bien y eso desde ese punto de vista también vemos cómo se lee el movimiento es decir claro es que el movimiento no le conviene al resto del mundo y el resto del mundo entiéndase por Estados Unidos porque claro va en contra de sus intereses pero paradójicamente países que no van en contra de los intereses de Estados Unidos son los que más están machacando a sus países a sus propios miembros y eso es desde luego la visión que se está teniendo en los medios de comunicación de este proceso y el tratamiento que se le está dando que se le está dando a sus propios miembros a sus propios miembros